Un hombre de 45 años de edad fue asesinado en una construcción en Envigado, donde trabajaba como vigilante. Versiones de lo ocurrido indican que fue víctima de un atraco. El cuerpo fue encontrado envuelto en papel y con muestras de sangre. En similares condiciones fue encontrado en la veredad Ancón de Copacabana el cuerpo de una persona que aún no ha sido identificada. A propósito de la captura del exnegociador de las FARC, Ceuxis Hernández Solarte, conocido como Jesús Antrich, quien será procesado por el envío de cocaína a Estados Unidos, se refirió al gobernador de Antioquia. Lo que está es ratificando nuestra posición en Antioquia, que siempre apoyamos el proceso de paz y deseamos con orden y disciplina. ¿Qué ha pasado con el proceso de paz? Que no hay posconflicto. Los testimonios de la defensa en el juicio en contra de Santiago Uribe Vélez fueron escuchados. Entre ellos, los del capitán Pedro Manuel Benavides, quien para la época era comandante del distrito en Antioquia, y el de Gabriel Jaime Ramírez, administrador de la finca donde presuntamente se habrían consolidado los 12 apóstoles. No hay ninguna referencia que indique que hay una actuación ilegal por parte de la policía, que si la hubo fue encubierta, pero no fue informada a sus superiores. El Medellín fue capturado en T. O. Beachelor, alias Pepito, uno de los delincuentes más buscados en Panamá. Será procesado en el hermano país por los delitos de homicidio, tráfico de armas, narcotráfico y pandillerismo. Con el fin de poder detectar a aquellas personas que están generando actividades criminales transnacionales y que utilizan también tanto nuestro país como otros países como lugares de resguardo para cometer sus actividades ilícitas.